Pequeños residuos de madera conocido como acerrín agua colorantes que se combina con la creatividad del artesano son parte de los elementos que dan forma a las alfombras pasionarias en el departamento de León, las cuales son símbolo de tradición de los artistas que aprendieron esta labor de generación en generación. Se pasa desde el más pequeño de la edad, desde tres años que ya comienza a trabajar en las alfombras, hasta que ya es un anciano y se va transmitiendo de generación en generación. La elaboración de las primeras alfombras se remonta al siglo XIX. Esta manifestación cultural es herencia de los tiempos coloniales. Consiste en el fervor de muchos artistas, de muchas personas, que en homenaje a la sangre de Cristo, a Jesús, en el camino, en la calle de la Amargura, que lo lleva al Calvario, donde entrega su vida por nosotros, ellos hacen unas representaciones donde van a pasar las distintas imágenes a lo largo de toda la Semana Santa. Estos innovadores diseños reflejan la fe de un pueblo religioso y acaparan la atención de miles de turistas nacionales y extranjeros que se deslumbran con la belleza de las mismas. Me gusta ver las ideas de las personas y cómo lo representan en el arte. Este viernes tanto se expondrán más de 50 diseños en la calle de las alfombras en una comunidad indígena de León, donde esta tradición tiene más de 100 años. En horas de la noche del Viernes Santo, las alfombras pasionarias serán el escenario de la procesión del santo entierro cuando miles de católicos que acompañan la imagen de Jesucristo pasarán por encima de ellas, convirtiéndolas en un arte efímero. Desde León, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias.